Hola, soy la profesora Mariela Jiménez Quesada. Hoy hablaremos sobre las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, pero antes haremos un repaso sobre la historia de la estadística. La palabra estadística proviene de un término en alemán que significa ciencia del estado, pues originalmente los gobiernos de las distintas naciones la usaban por razones de organización, para conocer las características de su población, gestionar el pago de impuestos y el reparto de tierras o bienes, entre otros, por lo que necesitaban recoger información e interpretar. En nuestros días, la estadística se ha convertido en una herramienta para describir de manera objetiva diversas áreas del conocimiento. Consiste en relacionar y analizar datos, por lo que no solamente se trata de reunirlos y tabularlos, sino también de interpretar la información. Gracias a esto nos permite, por ejemplo, conocer una sociedad en aspectos como cuál es la tasa de desempleo o cuál es el nivel promedio de educación, entre otros, y así tomar decisiones más objetivas y acertadas con respecto a la unidad de estudio. Pero el uso de la estadística no es algo nuevo. Desde los comienzos de la civilización se utilizan representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas, para contar el número de personas, animales y otros. Hacia el año 3000 antes de Cristo, los babilones recopilaron datos en pequeñas tablillas de arcilla sobre la producción agrícola y comercial. Por su parte, los egipcios analizaban datos de la población y de la renta del país, mucho antes de construir las pirámides. En China existían registros numéricos con anterioridad al año 2000 antes de Cristo. Los libros bíblicos de números y crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística, como censos o información relacionada con el bienestar material de las tribus judías. También los griegos clásicos realizaban censos, cuya información se utilizaba hacia el año 594 antes de Cristo para cobrar impuestos. El imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la Edad Media se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Por otra parte, los reyes carolingios Pipino el Breve en 758 y Carlomagno en 762 ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades de la iglesia. El registro de nacimientos y muertes comenzó en Inglaterra a principios del siglo XVI y luego, en el año 1662, apareció el primer estudio estadístico notable de la población. Posteriormente, en el siglo XIX, con la generalización del método científico, las personas dedicadas a la investigación aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales. En nuestros días, la estadística se utiliza en todo el mundo, ya que es básica para la toma de decisión. Algunos de estos datos varían y otros se mantienen constantes. Los datos que toman diferentes valores se conocen como variables estadísticas. Las variables se pueden clasificar en variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cualitativas representan una cualidad o atributo no medible en términos numéricos. Algunos ejemplos pueden ser sexo, estado civil o nacionalidad. Las variables cuantitativas son las que se pueden cuantificar o medir. Por ejemplo, estatura, masa corporal o cantidad de tiros a marco en un partido de fútbol. A su vez, las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Una variable cuantitativa discreta es aquella que solo puede tomar algunos valores dentro de todos los posibles. Por ejemplo, la cantidad de hermanos de varias personas. La variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar todos los valores posibles. Por ejemplo, el tiempo que duran algunas personas que participan en una carrera o competencia de velocidad. Dependiendo de cómo se defina la variable, esta puede ser discreta o puede ser continua. Y es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, es diferente preguntarle a una persona su edad o solicitarle su edad en años cumplidos. En el primer caso, la persona nos podría responder 14 años, 5 meses y 2 días, con lo que tenemos un dato correspondiente a una variable cuantitativa continua, porque estaría tomando valores de meses y días, no solamente de años completos. En el segundo caso, esta misma persona debería responder que tiene 14 años cumplidos, ya que este dato corresponde a una variable cuantitativa discreta. Veamos otros ejemplos. Juan, un estudiante de noveno año, desea determinar la métrica más utilizada en los versos de Julián Marchena. Para ello, debe tomar los poemas que ya va a incluir en su estudio y recolectar datos de cuántas sílabas hay en cada verso. No desesperes nunca, la sombra es precursora de la luz que hay en ti, detrás de la amargura que empaña el cristal nítido de un alma soñadora, irradia la sonrisa que todo lo depura. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos. Aquí tenemos otro ejemplo de variable cuantitativa discreta. En una clase, la profesora le preguntó a sus estudiantes, ¿cuántos dormitorios tiene la casa donde viven? Profe, yo sé, es una variable cuantitativa discreta. Un inspector hizo un estudio sobre la contaminación sónica que hay en el sector de San Carlos. Visitó cinco talleres industriales para verificar en cuáles casos el nivel de sonido está dentro del límite permitido por la ley, que es de 85 decibeles. Rafe, yo sé, es una variable cuantitativa discreta. Un estudio estadístico se enfoca en conocer la velocidad del movimiento de las placas tectónicas, para lo cual se registran datos en puntos diferentes del planeta. Los datos obtenidos en un año varían desde 1 hasta 15 centímetros. Profe, eso es una variable cuantitativa continua. Para practicar lo que ya hemos repasado, clasifiquemos las siguientes variables en discretas o continuas. Cantidad de años completos laborados en una empresa. Es una variable cuantitativa discreta. Tiempo que se invierte frente a un computador. Es una variable cuantitativa continua. Distancia recorrida por algunos vehículos. Es una variable cuantitativa continua. Las veces por semana que se consume fruta. Es una variable cuantitativa discreta. La cantidad de goles que se anotan en partidos de fútbol. Es una variable cuantitativa discreta. La cantidad de harina que se utiliza en diferentes recetas. Es una variable cuantitativa continua. Conocer si una variable cuantitativa es continua o discreta nos ayuda a determinar qué tipo de gráfica utilizar para comunicar mejor la información. De tal manera que... Las variables cuantitativas discretas pueden ser representadas con gráficas circulares, también llamadas de sectores, o bien gráfica de barras y el diagrama de puntos. En el primer caso, podemos ver una gráfica circular que representa el porcentaje de la población desocupada, según región, en el 2005, como ejemplo de gráfica con variable cuantitativa discreta. En el segundo caso, podemos ver una gráfica de barras que representa la población femenina de 12 años y más, según Censo 2000, como ejemplo con variable cuantitativa discreta. En el tercer caso, podemos ver un diagrama de puntos que relaciona la cantidad de alumnos de tercero con su estatura, en una escuela determinada, como ejemplo con variable cuantitativa discreta. Para las variables cuantitativas continuas, se utiliza el histograma, las gráficas lineales y el polígono de frecuencias. Mediante un histograma, podemos observar la representación gráfica de la población económicamente activa de 19 a 69 años, según grupos de decenales de edad 2005, como ejemplo de una gráfica con variable cuantitativa continua. El de ejemplo, muestra mediante un polígono de frecuencia, la población económicamente activa de 14 años y más, por sexo, según grupos decenales de edad, como ejemplo de una gráfica con variable cuantitativa continua. Para resumir, recordemos que una variable cuantitativa discreta es aquella que solo puede tomar algunos valores dentro de todos los posibles. La variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar todos los valores posibles. ¡Qué bueno que me acompañó! Le invito a seguir viendo los videos de Profe en Casa. ¡Gracias! 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 Gracias.